Hablábamos de este terremoto político y hablábamos de las réplicas, una de las réplicas marca que ahora en este momento el dólar blue estaría más o menos cotizando alrededor de los 705 pesos, esto que de alguna manera es consecuencia de este cimbronazo, consecuencia de estas medidas que ha planteado Maza en su momento luego de las elecciones, la incertidumbre que ha generado la victoria de Millet, y hay un montón de cuestiones que como decimos y como dijimos al principio de este programa, hace que nos debatamos entre tratar de entender y de explicar lo que ha pasado el domingo, lo que está pasando en este momento con el bolsillo de la gente y lo que va a pasar de aquí el 22 de octubre. La política y la Argentina está planteada sobre esta situación, pero lo más importante es la gente y lo más importante es lo que le está sucediendo a la gente hoy en día. Hoy la inflación que se dará a conocer va a ser nada respecto de la que viene. La situación en muchos comercios es complicadísima, los comerciantes no tienen precios y seguramente lo que están recibiendo para venderle a sus clientes está llegando con unos aumentos impresionantes. Para entender y para tratar de que nos cuente cuál es la situación, tenemos un amigo de otro lado, Juan Freyjedo, es el dueño de un enorme y maravilloso bodegón, boliche divino ahí en la avenida de Mayo y Piedras, donde más de una vez hemos disfrutado, yo he laburado por ahí cerca y más de una vez he disfrutado mucho de su maravillosa comida. Juan, querido, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, preocupado, preocupado. Me imagino que tanto como vos y tanto como muchos de los comerciantes que están viviendo hoy en la Argentina, en la Argentina no hay precios, ¿no? Sí, la verdad que es una situación que alarma. O sea, concretamente se fijan un precio, pero por ejemplo vamos a poner el tema del café. Hoy me descargaron el café, yo estoy pagando el kilo de café 7.000 pesos hoy. Ya me dijeron que no se sabe si se va a 8, a 9 o a 10. Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé qué precio poner en una lista. Porque no es lo mismo, viste, un café que estoy pagando 7.000 pesos el kilo a que me lo lleven a 10.000. No, por supuesto. Es incomprensible y es muy difícil laburar así, ¿no? No solo para vos, que tenés que sostener un negocio, que tenés que sostener a los empleados. También para la gente que seguramente correrá espantada. Mira, yo a ser en Santa Fe y creo que era Libertad o Talcahuá, ¿no? Tenía que esperar a un amigo, tenía sed y bueno, me metí a esperar a un amigo, tomar un... nada, y no tenía ganas de café. Me pedí una soda, una botella de agua con gas, chiquita. Me la cobraron 700 mangos. Son dos vasos de agua, digo. Sí, lo que pasa es que también, más allá de la especulación que muchos hacen, porque también hay aumentos por las dudas... Por las dudas, claro. Nosotros, por ejemplo, en la zona que estamos, vivimos... Este negocio tiene muchísimos años y tiene un público ya cautivo, ¿viste? Sí, 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 vos ya lo ves entrar y sabés lo que tomas, sabés... Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo precios por las dudas, y lo más probable es que esa persona no me venga más... Obviamente, por supuesto. Pero al mismo tiempo no podés perder mucho tiempo porque lo que estás vendiendo a un precio, mañana resultó ser que cambiaste la plata o en algunos casos hasta podés perder plata. Perdiste, claro, claro, claro. La incertidumbre es tremenda. Exactamente. Ayer, por ejemplo, el carnicero, ya venían aumentos, ¿viste? Que se venían desde fines de julio y en la primera semana de agosto había ya aumentos considerables. Sí, sí. Pero, por ejemplo, ayer el carnicero, sin avisarme directamente, me descargó la mercadería y tuvo un incremento del 20% y me dijo, dice, mirá que esto sigue. Entonces, mirá que esto sigue, también genera que vos no sepas qué tenés que cobrar a la gente. Claro, claro, claro. Y pasa esto que vos decías recién, seguramente vas a poner tus productos con un aumento considerable para no solo poder sostener el cliente, o sea, no asustarlo demasiado y corres el tremendo riesgo que cuando vuelve el carnicero, por ejemplo, hayas cambiado la plata. Exacto. Y cómo pagás lo que hay que pagar y cómo sostenés un negocio que no es fácil de sostener. En esa situación estamos y ante esa situación nos enfrentamos, ¿no? Día a día, es muy complejo. Y ayer, por ejemplo, lo que se notó es que el consumo tuvo ya una merma y, por ejemplo, nosotros acá, después de las 6 de la tarde, prácticamente el negocio estuvo vacío. Mirá. Entonces, y me contaba mi señora que ayer fue al supermercado y me decía que era impresionante como hacía tiempo la cantidad de gente que había llenando changos y con faltantes de mercadería, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, mi señora quiso comprar un paquete de arroz y no había arroz, una cosa insólita. Sí, 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 sí. Pero acá, por ejemplo, se notó después de las 6 de la tarde, viste ya, hubo una merma total del trabajo. Yo me fui a las 9 y media de la noche y por los negocios que pasé, prácticamente vacío. Sí, 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 sí. Y lo loco de todo esto es que hoy el INDEC va a dar a conocer la inflación de julio. La idea es que supuestamente el índice se espera que ronde el 7%, pero es mentira. Porque digo, esa es la inflación de julio, hoy esa noticia es vieja. Sí, totalmente. Seguramente lo que hoy está pasando es que la inflación de agosto, que se dará a conocer a mediados de septiembre, es lo que estás viviendo hoy vos, ¿no? Sí, sí, incluso por lo que estuve leyendo, obviamente ahora aumenta el combustible, seguramente van a aumentar los servicios, la luz, el gas. Yo qué sé, viste, la verdad es que es preocupante. ¿Cómo está con el tema del abastecimiento? Vos, la carne, por ejemplo, que te bajaron es la que habías pedido, ¿tenés problemas de abastecimiento? ¿Hay algún faltante? Eso todavía no lo sabés. En esas cosas no, sí, en lo que es material descartable. Viste, los vasos térmicos, todo eso, sí, es más, prácticamente eso no hay precio. O sea, nosotros hoy hicimos un pedido y todavía no lo entregaron porque nos dijeron que no tenían precio. Claro. Entonces, viste, esas cosas que uno hace años atrás, a todo lo que era descartable, no tenía una incidencia muy grande en los costos. Claro que no, claro. Entonces, hoy... Era parte del servicio, viste. Exactamente. Hoy tiene una incidencia importante. Bueno, otra cosa que aumentó muchísimo, hablando así de lo que es descartable, el azúcar. El azúcar ayer, a eso de las 2, 3 de la tarde, ya me dijeron que venía con el 20% de aumento. Claro, así no hay comercio que aguante, ¿no? Y no, y aparte esto, por lo que me parece que esto va a seguir, ¿no? No, no, no. Yo qué sé, viste, yo no soy economista, pero realmente si vos no tenés un plan concreto con respecto a determinadas cosas, y esto va a generar más inflación y más desorientación en cuanto a los precios a fijar, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Lo va a terminar sufriendo no solo la gente que va a dejar de consumir, sino vos que se te va a complicar porque no vas a tener gente que te consuma, tus empleados, la gente, bueno, todos en general, todos. Nada, muy, muy, muy difícil vivir así. Y lo que sí notás es que, claro, con un dólar vos lo acabas de decir, ya está en 705 pesos el club. Sí, 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 tal cual. Bueno, el turista, más que contento. Claro, el turista era un millonario. El brasilero, viste, que era un... el turista brasilero normalmente era un turista hablando caseramente medio ratón. Hoy son millonarios. Hoy, claro, exactamente. Y por contrapartida, el argentino cada vez puede consumir menos. Por supuesto. Así estamos, querido Juan. Juan, como siempre, te agradecemos la experiencia que siempre tenés para entendernos. Cuando nos atendés nos contás un poquito cómo está el afuera, cómo está la realidad, y eso a nosotros nos sirve mucho. Así que, como siempre, mil gracias. Un saludo a tu viejo. Bueno, muchas gracias. Un gallego tan laburante como lo fue el mío. Así que te mando un abrazo muy grande, viejo. Un abrazo grande, muchas gracias. A vos, a vos. Era Juan Frejedo, amigo, y un tipo que sufre la economía de este país y que el DOIFE labura, labura mucho para sostener lo que tiene. Un saludo a tu viejo.